es cierto porque nos invita y luego se va, what? pues si, man pues entonces mejor ni nos invite, no, lo agarraste jajaja no me vas a poder rebasar, uuuhuhu osea que si yo llego a hacer una kill con otra vez Bangalore te voy a volver a pasar no porque no es el mismo mono, es otro mono si pero mira un ejemplo tu ahi tienes un kill, yo tengo 3 por eso te digo, osea si yo llego a hacer un kill con esta mona tendria 4 y tu otro mono seguiria teniendo 3 3, si, si, si a menos de que tu hagas 2 kills con esta mona ya me alcanzarias o 3 kills para arrasarme ok sugiere, sugiere donde? ahi launch ok no hay de nadie eh estamos solitos ahi ahi allá van 3 pero no creo que vayan a caer ahi ahi va uno va caer lejos si va uno pero va a caer lejos y el otro tambien no, no va a caer nadie eh ahi van 2 estamos completamente ahi van 2 nooo y son son de equipos diferentes son de equipos diferentes si yo se hijos exactamente donde nos vamos a caer nosotros guerra 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 luego 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 ah me quedo atorado corre oye luego luego un arma no yo no encontrado nada venga si quieres nos alejamos para acaso un arma acaso un arma vente porca no pues ya me fui bien lejos juntas huye huye agarrando un champion has been eliminated donde estas ok acabo de agarrar un arma acabo de agarrar un arma estoy bien estoy bien estoy bien estaré bien uuuh ven a papá amic amic ahí energía energía aquí se a 45 aquí energía energía aquí pero aqui van este esta gente ok donde estas Yo voy a donde sale otro camarada, ¿eh? ¡Oh! Olídalo. Acabo de encontrar algo. Backpack. Ya tengo un backpack. No me sirve. Equip. Equip. Ok, yo... Ok, pick up syringe. Pick up termite grenade. Uh-huh. ¡Uy! Tengo un arma de vida especial. ¿Qué agarraste? Una... Oh, ¿qué es esto? Turbocharger. ¿Pero qué harán estos? No. Tengo un arma bien fea, pero... La otra me gusta porque es un sniper. Y de lejos los puedo andar cazando. Y aquí se puede ver todo, man, mira. Shedgun shells... Shedgun shells... No. ¿Dónde estás? Estamos acá arriba. Ah, ya lo vi. Síguelo a él, síguelo a él. Uh, paquetes, 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 paquetes. Y no avisó que había algo ahí. Ridículo. Shedgun shells, ¿por qué quiero shedgun shells? ¿Qué es esto? Lul. Ah, no me sigo eso. No. Estamos dentro del círculo, men. ¿Sí? Sí. Uh, sí, de hecho sí. ¿Hay alguien de por ahí? Sí Acuérdate Círculo para que no nos detecten No Nadie es nadie Oh, ¿los doyes? Sí Están enfrente, están enfrente, están enfrente Están hacia el norte Let's go in Ok, let's go, let's go, let's go Hoy Sí Por acá se escuchan, eh ¿Dónde está? No te vayas tan lejos de nosotros, eh Porque después no te vamos a poder revivir Hard tire High tire loot Es que por aquí puede ver un buen loot Su maquita se está andando con todo Allá Allá está escondido aquel Ya lo vi ¿Ves la línea? Bueno, tú no puedes Yo estoy viendo la línea Cómo se está acercando La línea amarilla ¿Dónde está? ¿Dónde está, man? Bueno, acá está este muchacho Eh No, yo digo de este lado Cómo quiera Oye, cómo, cómo Cómo sacas el inventario Yo no me acuerdo El inventario, creo que es el El, uh, start Ah, no Opciones, opciones, opciones Opciones, opciones ¿Dónde está, man? Uh Espera Ronda 2 Beginning ring countdown ¿Dónde lo vio? 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 ¿Ese eres tú, man? Estás allá, mera atrás Hasta allá está al fondo ¿Qué están haciendo allá solo? Ya sé dónde están No hombre, pues sí, aquí están cerquitas No están tan lejos Allá va uno, allá está uno al este Allá van corriendo Al este, ok Allá, allá, allá ¿Ya lo viste? Sí Le pegué, pero... Oh, ya lo vi, ya lo vi Se están acercando al domo, al domo Hay que acercarnos al domo ¿A dónde está el domo? Aquí está, lego, lego Cerquitas, no está lejos Yo necesito estar lejos, porque tengo un sniper Pues el sniper los puedo estar cazando Pues entonces, tienes que volverte a la mera orilla del domo Pero necesito estar dentro del domo Ah, ok Hay que perdernos como quieran, porque saben dónde estábamos Ok Ok Forget that Por fin ¿Tú para qué nos dices? LOL A ver Ah, sí, ok Aquí por atrás Ahí tengo casco Necesitamos subir a dónde está él Pero están fuera del domo No, hombre, está dentro O sea, está en la mera orilla ¿Cuál cuenta? Porque como quiera Lo que puedo ir es irme acercando un poquitito Sí, no, desde acá lo voy a parar Deja agarrar una posición buena Hay que subir a alguna parte para poderlos ver desde aquí Aquí, mira, aquí irá Espera Él va detrás de ti Ya lo vi, ya lo vi Es que de ahí no lo vamos a poder ver Hay que... Sí Me di cuenta Ahí se están agarrando de aquel lado Oh, mira, mira, mira Ya ves ¿Qué ha pasado? ¡No! Regresate Regresense Regresate 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 Man One down Regresate Regresate Aquí ya está agarrando bonito Ahí I understand Enemy out Giving my shield to recharge Healing up Give me a sec Regresate Shoot Man ¿Quién aventó ese? Yo No le hice a nadie Estuvo chido Man, pero no alcanza a matar a nadie con el mapa Se mueven muy rápido Sí El... El sniper tiene... Ah... Te tienes que poner en un lado mientras me siguen a mí Y tú los cazas mientras van detrás de mí Buscándome ¿Me entiendes? Tendéles una trampa Están dentro de la casita esa Mira, ahí lo vi Ahí va, ahí va, ahí va ¿De atrás? ¿Dónde están? Están en la... Al... La... 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 Tu casa va a estar al... Al... Norte Ya cerró la puerta Mira ¿Ves ahí? Ahí... Ya... Ya... Ya lo vi Se metió el amigo Jejeje Se está cerrando el... Cásalo, cásalo, vamos a cásalo, vamos a cásalo Vamos a cásalo ¿Dónde? ¿Dónde está? Dentro Kidas, que están... Está dentro Está dentro Dale, dale, go Dale, dale, go Jajaja 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 Te lo agarré Está bien, está bien ¿Lo levantaste? ¿Lo levantaste? Ah no, sí, ya lo levanté Chido, chido Ya lo levanté Ok, vamos a ir Vamos ¿Quién lo mató al final? No sé si fui yo, o no sé... No sé quién fue Ir aquí... ¿Qué se quedó otro? Hay que ir al domo Tenemos dos minutos para ir al domo Ok, let's go Ok, let's go ¿Dónde está? Eh... Van a estar más... Van a estar más unidos ahorita, men ¿Cómo me recupero, men? Eh... Con el... El botón de opciones Con el botón de opciones Y luego búscate un medikit Y tú a ti tú solo Shhh... Me tiraron ¿Quién te dio? Me tiraron Me tiraron Hay un porte, hay un porte Ah... Si, ya sabía que te iban a cazar Me te iban a cazar Nooo... ¿Dónde está el otro, men? Debería estar... Con nosotros... Alguien que... Que te estuviera curando Y el otro... Disparándole al... Mira, mira, no te... ¿Eso eres tú? Nooo... Ah... Lo mató, lo mató... Disparale, tírale... Haz algo... Junta... ¿Dónde está? Men... Aquí está... Junta al otro Ya se va... Se va a recuperar... Se va a recuperar... Se va a recuperar... No se recupera, ¿verdad? Si, se recupera... No... No... Me mataron... Men... ¿Qué estaba haciendo ese brother? Ah... Eso estuvo bueno, men... ¿Quién lo mató?